Música Música Quiero empezar a hacer este video Pero antes quiero dedicarle esta obra a María Pilar Cuando vea esta obra Verá a quien me dirigía También la hago ver De que realmente con estas latas de cerveza Se pueden hacer tan cosas tan bonitas como esto Que es espectacular Yo he disfrutado mucho Por ello vamos a ver el video Y va en este sentido Bueno, como podéis observar Tengo una bandeja aquí que tiene muchos lados Y me voy a ayudar para dar más dimensión a esto Me voy a ayudar con una tabla Y Un returador Lo cual lo vamos a marcar Todas las rayitas Aproximadamente Pasamos el compás Marcado A esta dimensión Volvemos a marcar otra vez Para tomar referencias Cortamos con el cúter Metemos la tijera Y cortamos el bote Y cortamos el bote Ya lo habéis visto en otros videos Como se hace Cogemos La pieza La hemos cortado La ponemos al contrario Y marcamos todo el reborde Con la punta de un destornillador Así en este sentido Y hemos conseguido Una hoja Como veis Hemos hecho la hoja Así sucesivamente Vamos a hacerlo Con todas las que voy a presentar Bueno, una vez que hemos conseguido Hacer todas estas Os presento esta hoja Y lo muy importante Que os digo Es lo siguiente De que hay que raspar Tanto esta parte de aquí Como esta parte de aquí Para que pegue Si no es imposible De que pegue esto Para que tenga gato Como veis Hemos cortado Un cachito de esterilla Que me he encontrado Y lo que he hecho Ha sido Una especie de círculo Ovalado Como veis Hemos puesto Esta cacho de esterilla Que hemos cortado Y luego me he encontrado Esto Que es un cacho de metal Que estaba tirado También Y ya sabéis Que el quito Se pone al de declaro Ahora Voy a poner Esta piña Aquí Verás De esta manera Como veis Es una piña Que yo La he cogido Y la he cortado Por la mitad Un cacho Para que no me aburte Tanto Bueno Pues ya tenemos cortado Lo que es La pieza esta Y es fácil Esto es marcarlo Pero ponerle atención A esto Que es muy importante Tenemos la plantilla esta Y vamos a marcar Esta es la parte De dentro De interna La parte de fuera Le vamos a dar Dos centímetros más Con el fin De que por ejemplo Hagamos luego después Nuestro reborde Y le marquemos Pero esto está mal hecho así No va a ser por esta cara Va a ser Por esta Tenemos que hacer Dos de estos A esta mano Y otros dos A la otra Fíjate Que cosa más curiosa Vamos a pegar Las dos mitades Lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a poner Esto Así Todo alrededor Lo vamos a dar Un poquito Un cordoncillo De silicona Y lo vamos a pegar Así de esta manera Buscando El centro Y el centro Os he comentado De que había que poner Unas chiquititas Aquí tapando esto Lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a dar Un poquito aquí Y otro poquito aquí Y vamos a levantar Esto Y lo ponemos Ahí Haciendo El cruce Bueno Pues prácticamente Nos queda ya Más que la decoración Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a coger Un poco brillantina Y vamos a darle Unos toques Así por encima Dando Verás que bonito queda Como veis Está cogiendo Un aspecto Precioso Bueno amigos Con mi parte Creo que la decoración Ya está terminada Y solo lo vamos a hacer Más que dejarlo Que se seque Bien seco Pero si os comento En este instante De que A continuación Vais a ver Una cosa Que 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 algunos No lo conocen Bueno No es cúbico Ya prácticamente Lo hemos terminado Mira Pon atención a esto Dos palillos Y esto Que no se de donde será Pero bueno Vas a ver Que cosa más bonita Hacemos Amigos Poner atención a esto De esta pieza Y estos dos palillos Es interesante Estos dos palillos No sirven Más que para ponerlo En la parte trasera Para que así La obra se vea derecha Y de que también Corra un poco el aire Para que así Tenga ventilación Y no se note el marco Muy importante Que se vea la obra derecha Que es lo que interesa Bueno amigos Os hago mi presentación De esta obra Y lo hago Diciendo Que el reciclar Es muy importante Tan importante Como que podemos hacer Estas cosas Tan decorativas Y tan bonitas Y tan espectaculares Por ello Os invito Solamente A que recicléis Es muy importante Reciclar Hacemos un bien Siempre a la naturaleza Y por eso os digo Es de que Artesano Artístico Ismael Ruiz Boda Vitrago Es otra manera De ver las cosas Así que Hasta siempre amigos Hasta mi próximo vídeo Ya sabéis Que lo podéis seguir En el canal Youtube O en el nombre De Artesano Artístico Ismael Ruiz Boda Vitrago Venga Hasta siempre Hola a todos Este 24 a día No Si No Chau Un Gracias Gracias.